Y ya yo venía ya correteado de esas amenazas y de ese olor a pólvora. ¿Para dónde corro yo? Si para donde corro me voy a encontrar con el problema en Colombia, el paramilitarismo en Colombia, guerrilla, la descomposición tanto del país. ¿Para dónde cojo yo? Adiós caño lindo, cómo me voy despidiendo de tu linda ribera y tu rica vegetación. Adiós caño lindo, esto sí me parte el alma, por eso me voy herido del corazón. Ya no se ven los patos sobre el agua, ya se ha secado toda la región. Yo no acompaño más con mi atarraya a las aves silvestres del playón. Nací un primero de mayo de 1950 en el municipio del Carmen de Bolívar. Por ahí en ese territorio me crié hasta los 14 años. En el año 64, ya yo era hombre libre desde el 60 hasta el 64, ya tenía 8 años libre. Trabajaba en ganadería, jornaleando con los campesinos de la región. Me tocó vender agua en el difícil, cortar leña para sobrevivir y ayudar a mi mamá. Conocí la asociación de usuarios campesinos a nivel municipal de San Jacinto de Bolívar. Me integré a ella, a luchar por un pedazo de tierra. En esa lucha logré a que el INCORA me adjudicara una parcela en el municipio de San Jacinto, de la parte de arriba de San Jacinto, lo que llaman el Terro de Maco. Cuando yo llegué a la parcela, ahí en San Jacinto, para mi modo de ver las cosas y como conocedor de la producción agrícola y conocedor de los suelos, yo dije hasta aquí llegué yo, aquí me muero yo de viejo. Cuando ya estaba acomodándome, ya iba para los tres años, mataron el cura del pueblo, lo mató el EPL. Que nosotros como campesinos no teníamos nada que ver con eso. Y se vino la represión a nivel general de toda la región, San Juan, San Jacinto, el Carmen. Eso nos llamó al resto de que, ¿qué van a esperar ustedes? Yo preparándome, me voy este año de aquí, pero voy a listar para irme. Nada, no dio tiempo. Un día cualquiera amaneció, un día 23 de febrero amaneció, estaba yo dañando a mis animalitos, se presentaron tres tipos. Estaban armados, te vinimos a matar. Y yo como soy así de rapidito por la mente, yo no vinieron a matarme porque al rato me habían matado. ¿Qué quieren? ¿Te quieres morir o te vas de aquí? No, necesitamos esta tierra. Ah, bueno, si ese problema no es ninguno, yo me voy. No, tienes 24 horas para que te vayas. Y yo, bueno, yo me voy, pero en las 24 horas no. No, pero tú haces parte de la organización campesina. Claro, yo eso no lo puedo negar. Yo soy el tesorero de la organización campesina. Y soy delegado departamental de Bolívar. Eso no lo puedo negar. Y si eso me va a costar la vida, bienvenida sé. Pensé mal, en el momento pensé mal. Pensé hacerme matar. Pero después pensé, salí, ya, salí. Me paré y me dormí y me dijo, yo qué sé yo, tengo tres hijos. Me dijo, me voy. Porque muerto no hago nada. Si en tantos años conseguí esto, si quedo vivo es posible que vuelva a conseguirlo. Que hoy pierdo lo puedo conseguir. Vivo lo consigo, pero muerto no. Bueno, yo me vine para Barranquilla, porque tenía que irme en la tarde o el día siguiente temprano para allá, para San Jacinto, a buscar a la familia. Porque ya había comprado casa en Barranquilla. Ya tenía para abrir la casa y ya había pagado la mitad del valor de la casa. Me vine con un tío mío que tenía una hortaliza allá bajo el puente Pumarejo. En la mañana me dijo, antes que te vayas, va para que me ayudes a hacer una carga y para que aprenda cómo es esa vaina. Porque si te vas a venir para acá, seguro que tienes que meterte en la espita como campesino. Listo, me vine ahí. Cuando estoy ayudándole a mi tío, me llega la noticia, él se quedó allá en la tierra, se llega la noticia que me ha matado a mi papá. Huimos. Cierto. Cinco muertos. Hicieron una masacre de cinco muertos. Cada uno le pagaron un tiro de gracia. Los amarraron, los voltearon boca abajo y cada uno le pagaron un tiro de gracia. Eso todavía hiere más a uno. Yo digo, bueno, que me quede, que, que haber hecho yo tan malo que me pensí esto. Ahora para dónde cojo. Claro. Eso me bajó la moral. Pero bueno, como hombre de lucha, de trabajo, ya acostumbrado a las amenazas. Puta, ahí me voy a morir, me voy a morir. Para donde me vaya, tengo que trabajar y donde Dios quiera que me muera, ahí me voy a morir. Me vine por aquí. Orilla de Magdalena, en una valla sin fin, se encuentra caño clarín, rodeado de gente buena. Aquí se siembra verengena, rábano, cilantro y ají, y también el cebollín. Todo eso se produce con agua al caño clarín. Yo soy un horticultor que me vine a presentar aquí a este bello lugar que para mí es un honor. Felicito al pescador, al que elabora la malla, y al baile vende su atarraya, gana su alimentación. Y al baile vende su atarraya, gana su alimentación. 30 años atrás, cuando venía, eran las 5 y media de la mañana que venía amaneciendo así, el sol apuntaba, se oía el trinar del patoyullo, la garza, el vaco, la gallineta, la cantidad de aves que cantaban al momento en cuanto venía. Entonaba eso como un coro musical. Por eso también yo les, en la composición decía que nos hacía falta el trinar de esa cantidad de aves que despertaban a uno, a los pescadores, a la gente. Una cantidad de aves que en el mismo momento cantaban todo. Y se oía una vaina tan linda. Uno se levantaba, sentínto el pescador de una vez se levantaba a su jovena, o llegaba a la casa con la pesca. El campesino entonces se levantaba de una vez a su quehacer y a su oficio. Y hoy por hoy se acabó eso. Este caño no es ni se apuró a la mitad de lo que era en cuanto a profundidad y ancho o amplio. aquí tenía 40 metros de ancho. De ahí de los boquerones para acá tenía 40 metros de ancho. Esto era frío, frío, fresco, frío. El mangle se encontraba este con aquel. Manglares hasta aquí, hasta la orilla. Cuando se hizo esa rehabilitación no se tocó un mangle. Esto se hizo para darle agua dulce a la ciénaga grande para poder recuperar la salinidad que nos dejó la catástrofe. O sea, la sequía que hubo, que se salió el agua porque entraba agua salada de garante permanente por el puente La Barra porque el mar siempre se tiraba agua para la ciénaga grande y los ríos de agua dulce entrando caño se secó y los ríos que bajan de la sierra a Nebrá, Sevilla, Cataca que bajan de la sierra se lo cogieron los terretenientes y ahí, ¿cómo no va a tener problemas a la ciénaga grande si le quitamos la afluencia de agua dulce? ¿Cómo no se van a morir los manglares? Cuando recuperemos los 23 ríos de agua dulce que le entran a la ciénaga grande de Santa Marta podríamos decir nos ganamos la batalla. Bueno, por acá en el año 2000 sucedió algo que ha venido sucediendo a nivel general en todo el país cuentan algunos que vivían allá en el kilómetro 15 que por la carretera iba un carro una 250 iban a cargar de armas y allá en el 13 cogieron un Johnson y ahí pasaron las armas del carro hacia la pero ya la masacre de aquí la habían hecho ya habían cogido allá a la entrada en el kilómetro 2 habían cogido a un muchacho que le decíamos chico lo cogieron de guía porque ellos no conocían la vía de aquí del puente Pumarejo a la ciénaga grande de Santa Marta y iban directo para el morro y todo lo que se le atravesaban en su andad se lo llevaron por delante eso causó espanto eso causó terror y la gente pues no encontró más más sino desplazarse desplazaron la gente se fueron todito esto aquí yo quedé aquí porque estábamos recién comparada a la tierra de la cooperativa y ya yo venía ya correteado de esas amenazas y de ese olor a pólvora cuando ya llegamos aquí y yo digo bueno ¿para dónde cojo yo? lo que les decía ¿para dónde cojo yo? ¿para dónde corro yo? si por donde corra me voy a encontrar con el problema en Colombia el paramilitarismo en Colombia y guerrilla y todo eso la descompulsión tanto del país ¿para dónde cojo yo? si me va a tocar morirme me muero me quedé aquí dispuesto compañero yo me quedaba en esa casa donde estábamos ahora me quedaba solito ahí ¿no? 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 Por eso digo, amo tanto, quiero esto tanto, porque me ha costado, me ha costado parte de mi vida. Las enfermedades que hoy tengo me las he ganado así, mejorando esto. Este tabaco amargo, veanlo. Esto para qué lo utilizo yo aquí, en mi pueblo era para exportación a nivel general. Aquí lo cultivo para ser repelente para el col, el col que es ese, la mata de col es esa. A esto me le cabe un piojillo, una plaga, un micro insecto, que llamamos piojillo. Se pone aquí abajo y esa churrusca la planta y le quita la, le come la corteza. Bueno, dese en cuenta la característica de este botecito de ahí, aquí. Por qué debe estar eso, si es el mismo camillón, por qué debe estar eso así. Mucha concentración de sal aquí, que me le quema la planta, las raíces a la planta. No tiene raíz viva, las tiene pero están muertas, están quemadas de la sal. En cambio arranquemos esta acá. Miren, el manojo de raíz y la característica de la mata. Así la hacemos para venderla, tenemos que darle una buena presentación. ¿Qué debo de hacer para mejorar este suelo? Debo de suministrarle cal o azufre, o recambiarlo por tierra dulce. Pero si no tengo material para recambiar, aunque no tengo tierra, porque todita es ala, lo que tengo es que hacerle un tratamiento. Y no se va a componer de un día para otro. Se está componiendo en seis meses, echándole agua. O preparando unos abonos, unos compus, con tierra dulce, con estiércol de ganado, y suministrándole esto para que pueda. ¿Qué? Porque aquí no hay microorganismos que viva. Y los microorganismos son los que descomponen la materia para surtir la tierra de fertiliza. Entonces, bueno, todo el mundo, la mayoría de los campesinos, yo soy campesino porque mi papá era campesino, nací en el campo y me quedé en el campo y soy campesino. Pero ¿qué tipo campesino soy? Si no sabemos distinguir cuáles son los problemas que tiene la producción y cada tipo de producto. Porque aquí de pronto, aquí en esta salinidad, me puede funcionar un palo de coco. Pero una mata de yuca, una mata de ullama, otra no me funciona ahí. Entonces, eso es ser campesino. Saber distinguir, saber tener conocimiento de qué tipo de suelo me sirve para qué tipo de productos que quiero producir. Vean cómo tengo yo mi parcelita, una mezcla de productos. Está habiendo un guanábano, está habiendo un banano, está habiendo un plátano, está habiendo un palo de coco, ¿cierto? Otro tipo de guineo, guineo manzano, mango. O sea, estamos aquí, en este solo placito, hay seis productos. Y cada uno de esos me da unos ingresos. Esto me ha enseñado a mí que no necesitan grandes cantidades de tierra, sino saber manejar la tierra. Y saber intercalar los productos que ni uno al otro se perjudique. Estaban los pueblos costeros, que están a la orilla del mar, brindando su festival de mangle que es el primero. Brindaban con gran anhelo su cultura y su folclor. Gritaban con desespero, viva la recuperación. Las mujeres palmeras son mujeres muy gratas y de un brillante talante. Y son echadas pa'lante cuando de lucha se trata. Y son mujeres sensatas en su manera de actuar. Con su singular belleza adornan el festival. Yo siempre he dicho que las cosas nacen por necesidad. Yo, en mi juventud, me gustó siempre la música de la región nuestra. Pero me gustaron las composiciones que iban relacionadas siempre con la naturaleza. Pero bueno, cuando llegué aquí a la región, yo siempre he descompuesto canciones. Dice, de aparque de Salamanca, te queremos rescatar, tu hermosa neblina blanca y tu bello florestal. Nos hace falta el trinar de tus aves tempraneras y aquella brisa fresca que estremecían en manglar. Rinconcito de mi patria, oh Salamanca querido, aquí tienes a tus hijos llenos de verde esperanza. Y haciendo remembranza, despedimos la extinción. Recuerde tus aguas claras y tu rica vegetación. Después de tus aguas claras y tu rica vegetación. Donde está el bello paisaje, aquel que mostraste un día. Y en donde está el agua fría, con que la fauna alegraste. Tienes que recuperarte, para volverte a elogiar. Oh Isla de Salamanca, gran riqueza natural. Oh Isla de Salamanca, gran riqueza natural. Entendio de San Juanaculó cuando va a morir. Tienes que recuperar, que esta turo pendiente de la feina a la madre, cuando va a morir. Tienes que recuperar y cambiar en sus vidrios. Tienes que a una causa de cuidado y estar described en laicção. Tienes que recuperar, que esta bien, ya no tiene... cuando här la feina puedes y zwró a Whatever, Amén. Amén.